Terrible lo que acaba de suceder Wawuita Sagaz de 35 añitos Como ya sabemos hace poco la joven promesa Si no solo a su rival número 1 Pig Peppa Sino que también al equipo conformado por el Goto y Pacas Lamentablemente la joven promesa Smash fue vencido por Starbucks Pues otra vez se fue de boca y dijo todo lo que pensaba en stream Desatando su furia ¿Qué hago? ¿Acepto? ¿Vídeo? ¿Acepto? ¿Vídeo? ¡Mierda! ¡Hile pues! ¡Hota huevo! ¿Ya se da cuenta? ¡Vergüenza me daría! Yo no comentaría nada Yo me metería la lengua al cuno y me quedaría ahí sin escribir nada Lo mencione Akashi le pidió por favor que ya no lo mencione ¿Acaso se revivirá el momento donde Taudinho entre lágrimas? Gamer Games Una plataforma que te permite ganar y competir por dinero en efectivo Regístrate fácilmente Conecta tu cuenta de Steam y estarás listo para ganar Utiliza mi código que está en la descripción para obtener un bono completamente gratis mi red Y se sintió vulnerado Comencemos Inició cuando Smash fue derrotado por el equipo de Minos Starbucks Este prendió stream de inmediato y cuando vio la publicación de Mr. Jinx Smash explotó en vivo ¡Hasta fuera! ¡Mierda! ¡Hile pues! Su compañero el hombre brazos de gorila Mandy Le susurra a Smash en el oído como todo un diablillo Escríbele, tecleale, queremos show Escríbele, escríbele Te voy a escribir Tecleale, tecleale No, 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 deja nomás que él se dé cuenta solito Yo ya dije lo que tenía que decir No, no, no Smash obviamente no se atrevió a tanto Sin embargo desató toda su furia en sus palabras Se intentó Puta a mí me daría vergüenza Vergüenza me daría Yo no comentaría De esa manera ¿Cuál es la razón para que Dila que sus palabras debería metérsela al culo? Se le va a llamar Se intentó a ese juez Intentado reponer al menos Te creo, ¿no? Puta Mr. Jinx Yo sé que estuviste triste Y que intentaste reponerte Así que, puta yo te respeto No, se puso imbécil Y al final No jugamos, jugamos de cuatro nomás Según lo que ya escuchamos Smash menciona que Mr. Jinx se sentía triste No indica si se sentía así Antes de iniciar su pensión A que si Mr. Jinx a pesar de sentirse triste Hubiera puesto de su parte Y como todo un hombre Ser según las palabras de Smash Mr. Jinx se puso modo Pig Peppa Es decir, se puso concha En pocas palabras Está diciendo Que él, como jugador profesional Debería canalizar bien sus emociones En una partida Y no ponerse en plan Pig Peppa Ya que esto es su trabajo Como jugador profesional Y esto no solo queda aquí Sino que también lo compara Con la otra leyenda El comandante Bang Pues según Smash Cuando él juega con Bang Este se comunica bastante con el equipo Dando así al equipo La comunicación que él necesita Para tener un excelente juego Sin embargo Mr. Jinx Se había mordido la lengua Y no decía nada Puta, Bang caleó absolutamente todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Resumiendo Bang caleó absolutamente todo Y todo fue muy acertado Movió completamente todo el juego Puta Y el juego que tenía Mr. Jinx Era un juego free De... Una línea free de Fuscar Y no dijo ni pincho Lo decía Tengo mordigan Necesito mi alabarda Y huevadas así El comandante caleaba donde murió el No hay punto de comparación Lo que Bang ha caleado este juego Con lo que Mr. Jinx ha defecado en el nuestro No hay punto de comparación Un poco de líquido blanco en su boca Menciona que si los lobitos no estuvieran bañados Ellos serían el equipo número uno Pero creo que también es porque Él tiene su Fuscar nivel 7 Así que él no debe jugar bien Justo Nada Pero por qué Porque uno entiende Es que Creo que es pues que Él conoce al pez el héroe Lo juega Tiene la dinámica pues O sea no Hay una razón Estaba diciendo Enojentita Un puesto El primer puesto Para los lobos Pidiéndole por favor Que pare con la masacre ¿Qué te dijo? No pues por qué voy a leerlo Si lo leo va a ser peor Porque vamos a seguir hablando de él Verdad Verdad Dejémoslo ahí nomás ¿Para qué lo voy a cagar más? Ella debe saber lo que le ha cagado No no A mí no me gusta El morbo El drama El show Esas cosas Nada Y simplemente hago O sea me desahogo A veces en el stream De vez en cuando Porque tenía que desahogar Todo esto Sin embargo Dice esto Al fin y al cabo No dije nada De lo que me arrepiento Siendo bien sincero Como ya escuchamos Smash Dice que todo lo que dijo Es lo que piensa Y no se arrepiente No obstante Al final Cuando ya estaba más calmado Y se había desahogado Termina pidiéndole perdón A Mr. Jim Pues se da cuenta Que otra vez La había cagado Ya pe gente Ya me voy Tengo agua Esa puta Simplemente prendí Para hacer mi descargo Y para desahogarme un poco Creo que me pasé de boca Una vez más Así que Tengo que Disculparme con Mr. Jim Antes de que Me carcoma mi conciencia Yo sé que ha jugado Para el culo Pero la sirve Una vez Antes de retirarnos Vámonos con una frase De Zunzul Pero yo sigo pensando Igual O sea Simplemente Mis palabras No habrán sido Las más acertadas Pero El El mensaje Terminó siendo El mismo O sea El jugo Pésimo Y Puta No hay No hay forma De decir lo contrario Al menos esa partida Era la definitiva Simplemente Debí medir mis palabras Pero igual es lo mismo Sigo creyendo Que juego muy mal El mejor De los guerreros Nada tiene que ver Con la guerra Ni de pelear Contra otros Su lucha Debe ser interna Porque su peor enemigo Es su propia mente Zunzu Si te gustó el video Zunzu Luján Pero Mr. Jim No dijo nada De tu acto Es que A ver ¿Por qué exploté? Ya mira Vamos a Vamos a ser bien claros Yo exploté Porque Yo he estado caleando Desde esa partida de acá Esta partida que yo jugué Magnus Yo estaba caleando Absolutamente Todas las jugadas Que se tenían que hacer Hasta cierto punto del juego Por ejemplo Cuando ya tenía daga Empecé a armar jugadas Con la daga Cuando tenía Eco Saber Empecé a farmear Y armar jugadas Cuando tenía Arpon Empecé a farmear Y armar jugadas Y no solamente eso Yo los Yo indicaba Muy claramente Donde tenemos que jugar En el mapa En torno a que objetivos Y en torno a que tiempos Por ejemplo Cuando el vara ya estaba fuerte Hubo un momento de calma Que yo les dije Solamente farmeemos Seguimos dominando el mapa Y juguemos con Lincens Para poder Seguir avanzando en el juego Pero que pasa O sea Puedes tener dominio total En la partida Les voy a mostrar Con hechos Desde esta partida Del Magnus Fue cuando yo ya me empecé A estresar En Mr. Jeans Porque Sus calls Son muy suicidas Y Y no me O sea No Como que Malograban todo Todo lo que Yo La ventaja Que manteníamos Como equipo Puta Se iba completamente La mierda Con esos calls No es que todo lo que él decía Era malo Sino que Era demasiado arriesgado Y había mucho que perder Vamos a poder solamente Nuestro Yo estoy caleando Absolutamente todo Mira Nosotros tenemos el dominio De su triángulo Ellos tienen Templar La Templar Si no tiene triángulo No escala tanto Como debería Ya que la Templar Depende de sus stacks Entonces En este punto Nosotros tenemos Una ventaja De 5k De network Adrián está Farmeando Todo este lado De la jungla Y empujando Esta línea Nosotros estamos Esperando su Linkens Para poder Ir por objetivos Como Roshan Y seguir dominando El mapa Entonces Nosotros estamos Jugando en dos líneas Y su triángulo Junto con esto Y aparte de esto Porque teníamos Visión Entonces Nosotros teníamos Todo esto Mira Todo esto El 70% Del mapa Para nosotros Para farmear En este punto Nosotros tenemos Simplemente Que seguir sacando Más ítems Hasta que Adrián tenga Su Linkens Y seguir sacando Más ítems E ir por objetivos Puntuales Como es el Roshan Y después Ejercer presión Mientras Yo Roshan Mi Arpón Y con el Arpón Vamos a seguir Sacando más kills Entonces Es muy fácil esto Lo que pasa Mister Jeans Da ideas Muy En momentos así Que son Muy arriesgadas Porque por ejemplo Ellos proponen Hacer un Smoke Y el problema De esta Jugada Es que El detalle Es que ellos quieren matar A la Templar Porque saben que la Templar Está aquí Yo sé que la Templar No está farmeando Tanto Como debería No está creciendo Tanto Como debería Entonces Matar a la Templar Ayudaría a que se Estanquen ítems Pero si las cosas No salen bien Haría que la Templar Se dispare en ítems Entonces En este punto Ellos Toman la decisión De ir con Mister Jeans Y van por la Templar Desde este punto Ya el juego Se pone muy incómodo Y perdemos Completamente El control Se convierte Muy Y se convierte En un juego Ya mucho más difícil De jugar Por ideas Malas Por ejemplo Aquí ya perdimos Todo Van por la Templar Muere el Demon Muere el Clockwork Muere el Ember Y en este punto Yo ya estaba O sea Yo me sentía Muy Muy frustrado Perdimos el triángulo Acá yo les marco Perdimos el triángulo Perdimos la línea de abajo Perdimos la línea de top Perdimos el control Aquí ya lo perdimos O sea De tener 5 a 6k De network de ventaja Tenemos un K de network Entonces Aquí el juego Vuelve a ser incómodo